La influencer y modelo Nis Widoffer muere en Houston, Texas a los 31 años tras una larga batalla contra problemas de salud mental, revelaron sus familiares. Nis Widoffer era una modelo e influencer que a menudo intentaba ayudar a sus seguidores a superar sus problemas de salud mental, al tiempo que ella también intentaba lidiar con los suyos propios. Finalmente la joven de tan solo 31 años se suicidó. Lamentablemente Nis se quitó la vida después de una larga batalla con problemas de salud, dijo la familia Nis a TMC. Ella fue muy abierta con sus seguidores sobre sus luchas, incluso queriendo ayudar a los seguidores que también sufrieron. Los familiares tienen previsto fundar una organización sin fines de lucro en honor a la celebridad. Le llamarán Peace From Nis y funcionará con la finalidad de crear conciencia sobre la salud mental e incluso esperan poder financiar la investigación de enfermedades mentales.